Venga todos a bailar Verás que a gente se amará Venga todos a bailar Que nadie, nadie va a faltar Ay, venga todos a bailar Que nadie deje de gozar Con los locos cantarán Verás que bien lo pasará Venga, venga a bailar Venga, venga a gozar Venga, venga a bailar Venga, venga a gozar Venga, venga a bailar Venga, venga Venga todos a bailar Verás que a gente se amará Venga todos a bailar Que nadie, nadie va a faltar Venga, venga a bailar Venga, venga a gozar Venga, venga a bailar vengan, vengan a gozar, vengan, vengan a bailar, vengan, vengan vengan todos a bailar, que nadie deje de gozar con tus ojos cantarán, verán que bien nos pasará vengan, vengan a bailar, vengan, vengan a gozar vengan, vengan a bailar, vengan, vengan a gozar vengan, vengan a bailar, vengan, vengan todos a bailar vengan, vengan a bailar, que nadie deje de gozar Venga todos a bailar Que nadie, nadie va a faltar Voy a decirles unas cosas que no puedo ya por más callar Es imposible que la gente quiera que no cante rocas Y aunque digan los de tarde no se cae a infernal Cuando es un dulce canto que me hace soñar ¡Abiéntense todos! No debe haber un solo cuate que se quede ahorita sin bailar Demostraremos a los viejos que amargado todo entonces Y aunque digan los de tarde no se cae a infernal Y aunque digan los de tarde no se cae a infernal ¡Abiéntense el dulce canto que me hace soñar! ¡Abiéntense todos! ¡Abiéntense todos! ¡Abiéntense todos! Es la chica alborotada Es un poquito alocada Y si acaso tú la buscas Te dirá que tú le gustas Es mi chica alborotada Nunca cambiará Si la miras caminar Te pones a temblar O faldas las rodillas ¡Ay, qué pantorrillas! Si la llevas a bailar Baila todo dar Baila rote a rote Baila a ti también Es la chica alborotada Es un poquito alocada Es mi chica alborotada Que le hemos de seguir ¡Oh, oh, oh, oh! Si la miras caminar Te pones a temblar O faldas las rodillas ¡Ay, qué pantorrillas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Si la llevas a bailar Baila todo dar Baila rock and roll Te baila a ti también Es la chica alborotada ¡Oh, oh, oh! Es un poquito alocada ¡Oh, oh, oh! Es mi chica alborotada ¡Oh, oh, oh! Que le hemos de seguir Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal Que hay problemas y disgustos no me van a faltar Más no me importan los problemas que me pueda buscar Es pura dinamita que a mí me hace explotar Pólvora le dicen Y con mucha razón pues Al que pasa por ella siempre lo hace volar Si algún día tú sales con ella Te podrás convencer Que he chamaca más reverde No te habrás de encontrar Si una vuelta das en coche Ya te convencerá Que no hay quien la contenga Si te empieza a besar Pólvora le dicen Y con mucha razón pues Al que pasa por ella siempre lo hace volar ¡Pólvora! Ya sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal Que hay problemas y disgustos no me van a faltar Más no me importan los problemas que me pueda buscar Si es pura dinamita que a mí me hace explotar Pólvora le dicen Y con mucha razón pues Al que pasa por ella siempre lo hace volar ¡Pólvora! Y si algún día tú sales con ella Te podrás convencer Que he chamaca más reverde No te habrás de encontrar Si una vuelta das en coche Ya te convencerá Que no hay quien la contenga Si te empieza a besar Pólvora le dicen Y con mucha razón pues Al que pasa por ella siempre lo hace volar ¡Pólvora! Les voy a platicar que conocí a la mantequilla La chica más rebelde de toda la palomilla El sábado en la tarde cuando al cine vamos Se pone a coquetear hasta con mis hermanos Le gusta usar la falda sobre la rodilla Por coquetear hasta con mis hermanos Por coquete y resbalosa le dicen la mantequilla La mantequilla Todo se derrite lleno de emoción Cuando la mantequilla baila roncarron La mantequilla La mantequilla Y la mantequilla Y la mantequilla siempre muy solicitada, con los muchachos siempre está de vacilada, me dicen que de novios tiene colección, que todos con sus besos dan el respalón, no sabe trastornar si es que con ellos sale, como la mantequilla no hay nadie que se resbadea, todo se derrite lleno de emoción, cuando la mantequilla baila rock a rock, la mantequilla, la mantequilla, la mantequilla. Tengo una novia, dice que es mi novia, y me trata bien, oh si, tengo una novia, dice que es mi novia, y me vuelve loco, oh 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 oh, y si la lleva a bailar, va a bailar el twist, se pone pantalones, usa suerte también, tengo una novia, ahí dice que es mi novia, y me trata bien, oh 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 oh, si baila suavecito, sin mover los pies, me hace bueno cuando baila, y me vuelvo a hacer muy bien, todo el mundo me envidia, cuando me trata bien, esa es mi novia y es algo sensacional, tengo una novia, ahí dice que es mi novia, y me trata bien. ¡Oh, oh, oh! ¡TeCE! Sala suavecito sin mover los pies ya se juega cuando baila mi pueblo hace muy bien todo el mundo me envidia cuando me trata bien esa es mi novia y es algo sensacional, tengo la novia, ahí dice que es mi novia, y me trata bien. Si no te gusta el ritmo, si no te gusta el bala, si al baile tú no quieres ir, pues dime la razón, no me quieres. Y no me importa a mí, si no te gusta el cine, si no te gusto ya, sería mejor decirle adiós, a este amor fugaz, no me quieres. Y no me importa a mí, no entiendo lo que pasa entre tú y yo, si hablaras con franqueza, por el bien, bien, de ti, de mí. Quisiera yo cambiarte, y al fin vivir feliz, pero eso no, lo quieres tú, y así hemos de seguir, no me quieres. Y no me importa a mí, y no me importa a mí, que no me importa a mí, y no me importa a mí. Quisiera yo cambiarte, de aquí en vivir feliz Pero eso no lo quieres tú, ya si hemos de seguir, no me quieres Y no me importa a mí, ay no me importa a mí Ay no me importa a mí, ay no me importa a mí Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin tono y sol Vean los locos y ponemos en la plana una afición Traigan chamacas que andan bien de que nos den un buen calón Y los discos del rebelde habrá un gran vacilón Esto es de las melenas Venga navajos los trompetes Hay que seguir de las corbatas que se pongan las chamarras, las quitaras, na rubio y yo sin parar Porque navajas, italianas, pantalones, chamaqueros que no tienen nuestras piernas y cesar Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin tono y sol Vean los locos y ponemos en la plana una afición Traigan chamacas que andan bien de que nos den un buen calón Y los discos del rebelde habrá un gran vacilón Que escuelten las melenas Venga navajos los trompetes Hay que seguir de las corbatas que se pongan las chamarras, las quitaras, na rubio y yo sin parar Saquen navajas, italianas, pantalones, chamaqueros que no tienen nuestras piernas y cesar Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin tono y sol Yo no soy un rebelde sin tono y sol